Este año nos trae de todo a nivel audiovisual y el papá del streaming no se queda atrás. Netflix anunció las fechas de estreno de Stranger Things y vamos a verlo. Netflix confirmó la cuarta temporada de Stranger Things, que estará dividida en dos partes. La primera saldrá el próximo 27 de mayo, mientras que la segunda estará disponible el 1 de julio. El comunicado oficial por parte de los creadores de la serie confirma también que habrá una quinta temporada, que será la última. Esta temporada cuenta con dos años de grabación, más de 800 páginas de guión y duración duplicada de los episodios en comparación a sus anteriores temporadas. Pues sí, en dos partes, más tiempo en los capítulos y escenas audiovisuales increíbles, tendremos que esperar hasta mayo para ver la primera parte. Ahora vamos a movernos al otro lado del escenario para poder ver algunas reacciones en la red social de Twitter. Y tenemos la primera de Netflix Latinoamérica, que escribe lo siguiente. Todo final tiene un comienzo. Stranger Things 4, volumen 1, llega el 27 de mayo. El volumen 2 llega el 1 de julio. Vamos entonces ahora con un fanático de la serie que escribe lo siguiente. 27 de mayo, Stranger Things, volumen 1 de la temporada 4 y 1 julio de volumen 2. La emoción hace que estas cosas pasen. Vamos con una última interacción que dice lo siguiente. Los protagonistas de Stranger Things en la temporada 1 versus los protagonistas de Stranger Things en la temporada 4. Pero esto está bueno. Ya lo saben, anoten en sus agendas esas fechas para que no se pierdan.